... Seguimos compartiendo la información, faltan 7 minutos para el mediodía. Recién hablábamos con el Secretario de la Federación Médica del Interior, el doctor Ovaldo Bianchi, sobre una mirada general de lo que es el interior del país en torno al COVID-19. Ahora estamos comunicados con el contador Richard Sander, que es el Intendente Departamental de Rivera. Intendente, buen día, ¿cómo le va? Bueno, buen día, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Un departamento como el de Rivera que tiene una situación compleja con la disponibilidad de camas de CTI al límite. Bueno, ¿cómo definiría usted? Recién hablábamos con el Secretario de Femi. Por un lado, ¿tienen situación límite en cuanto a disponibilidad de camas? Y por otro lado, ¿capacidad ociosa en los vacunatorios? Bueno, bien, bien, bien. Bien la pregunta. Tiene varias puntas este tema de la pandemia. En primer lugar, somos el departamento con más casos positivos. Nos acercamos a casi 900. Es mucha cantidad de personas positivas. Esta segunda ola ha venido muy fuerte. Arrancó con la vuelta de las vacaciones de la playa. Y obviamente que con el comienzo de las clases y esa circulación de miles y miles de personas, bueno, generó que aumentara aún mal los positivos, que no bajan hace por lo menos 14, 15 días, que venimos en ascenso y no descendemos. Por otro lugar, tenemos la solución que es la vacuna, ¿verdad? Somos el departamento con más personas vacunadas, casi 15.000 personas vacunadas al día de ayer. Y recién estábamos, antes de entrar con ustedes al aire, charlando con el Ministro Salinas, porque bueno, desde el día martes ha habido un problema en la agenda y prácticamente los vecinos de Rivera no han podido agendarse, lo han intentado hasta 30 y 40 veces y no se pudieron agendar. Ha pasado lo mismo en el país, pero en Rivera no sé por qué. No encuentro la explicación. Es que realmente la gente no se consiguió agendar. Intentamos alguna salida diferente de hacerlo sin agenda, como lo habíamos hecho hace dos semanas atrás, cuando tuvimos sobrantes algún día y funcionó bien. Bueno, el gobierno está rápidamente trabajando, va a generar un sistema de call center casi que específico para Rivera por estos días. Tenemos una capacidad de 2.600 vacunas por día y veníamos muy bien hasta el día miércoles. Ayer se nos cayó un poco, hoy va a ser un día también un poco más complicado, pero en realidad es un problema informático que, bueno, lo va a resolver el gobierno. Probablemente se abra el sábado. Los vacunatorios que hasta la fecha no se estaban abriendo y esperemos que para la gente que se empiece a notar hoy con el nuevo sistema no tenga problemas y a partir del lunes empiece a funcionar o vuelva a funcionar todo a como estaba funcionando hasta el miércoles. Así que esa es la realidad que tenemos con las vacunas y después tenemos un gran tema que son los ETI. Tenemos 23, 24 camas ahora y la mutualista está previendo algunas camas más. El domingo se saturó el hospital departamental. Tuvieron que trasladar personas hacia Taguarembó. Tres pacientes no COVID y uno hacia una mutualista también no COVID. La función que yo tenía ayer era que teníamos de las 23 camas 14 ocupadas, 12 por COVID y dos por no COVID. Y al día de hoy tuvimos un fallecido al día de ayer y por lo menos un alta de los que estaban COVID. O sea que hemos bajado a 10 el número de pacientes. Igual sigue siendo preocupante la situación de las camas. Por más que en Taguarembó se abrió un nuevo CTI que está disponible pero en realidad en la ciudad de Rivera son hoy las complicaciones que tenemos. Se ha reducido la movilidad a todo lo posible. Las clases en secundaria están suspendidas desde el día miércoles. Eso ayuda. Igual tenemos muchísimos positivos en la educación. Son más de 30 centros compositivos. Y mucha gente en cuarentena que en las próximas horas tienen que ir a hisoparse. Esa es un poquito la realidad que tenemos hoy en la capital que es donde está concentrado el 99% de los casos positivos. Dos preguntas así inmediatas. Lo primero, con esas vacunas que ustedes tienen disponibilidad de 2.000 y algo para dar por día, pero bueno, la gente nos está agendando. ¿Qué hacen con esas vacunas? Porque también está esa premisa de no perder el producto. Y todos sabemos que más allá de las condiciones de almacenamiento que está previsto y todo lo demás, pero ¿qué pasa con esas vacunas? ¿Qué hacen? Bien, las vacunas que la gente no se pudo agendar son las de Coronavac, ¿verdad? La del laboratorio Sinovac. O sea, son vacunas como las tradicionales que se guardan en heladera. No hay ningún problema. Día más, día menos. Las de Pfizer, sí. Una vez que salen del Super Freezer, a 70 grados bajo cero, tienen dos días para ser utilizadas. Esas son más complejas. No, lo que estamos hablando acá son de las vacunas de Coronavac. Bien. La verdad que son las que estamos vacunando de 50 a 70 años. No hay ningún inconveniente, y lo vuelvo a repetir. El gobierno ya lo sabe. El problema no fue de los vecinos del departamento de Rivera. Realmente el sistema no funcionó, lamentablemente. Mire que realmente lo hemos intentado. Hasta me han pasado con una cédula, y lo he intentado yo, desde mi celular. Y bueno, al WhatsApp, al 0800, y realmente no funcionó. El ministro creo que lo definió muy bien. Lo definió como una carreta congestionada. Creo que fue la definición que está por ahí en la tapa de algún diario digital. Pero bueno, yo hace un ratito estoy hablando con el ministro. Lo debo decir, tanto el ministro como el presidente Luis Lacalle, como Álvaro Delgado, en sus últimos 15 o 20 días los hemos atomizado a llamadas y a WhatsApp. Siempre han respondido y siempre han trabajado en la búsqueda de una solución. Y debo reconocer ese esfuerzo desde el Gobierno Nacional. Por eso me comprende, de alguna manera, poder decirlo públicamente, porque creo que es así como construimos la fortaleza de la democracia. ¿Verdad? O sea, los que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, y nosotros que de alguna manera somos los que estamos de interlocutores entre la población y el Gobierno Nacional. Y obviamente hay una departamental de salud que está al frente del tema de la pandemia. Pero bueno, las circunstancias hacen que el intendente tire del carro para poder salir lo más rápidamente posible, como nos pasa hoy en casi todo el país, ¿verdad? Se va timiendo de rojo el país y no políticamente, sino que de forma de emergencia sanitaria. Y eso es delicado para todos y tenemos que entender en todo el país que tenemos que hacer esfuerzos de agendarnos, de vacunarnos, porque es la única solución para que podamos recuperar esa libertad que teníamos al 13 de marzo del 2020. Claro, ahí se da ese choque, ¿no? Hay una campaña de concientización de todos los actores políticos, científicos, médicos, gente famosa, deportistas, etcétera, vacunarte, vacunarte. La gente responde, porque no se puede decir que haya una apatía del público, al contrario, la población está respondiendo muy bien. El tema que tenemos ese cuello de botella que es lo que condiciona todo y hace de alguna manera fracasar, si se me permite el término, el sistema, porque el presidente decía faltan brazos. Hay muchos brazos que de repente no están disponibles para la jeringa porque un sistema informático que es lo que está teniendo problemas, así como usted narraba. Y colapsó. Esos ejemplos se dan a lo largo y ancho de todo el país, de eso no tenemos duda. Colapsó. La verdad colapsó. Sí. Colapsó tan así que lo que lo están cambiando. O sea, en realidad es una pena porque no perdemos el entusiasmo que eso está generado en la población. Ese es otro problema. La gente está consciente de eso. Eso es lo más importante de anotarnos y de agendarnos y de vacunarnos para sumarnos al esfuerzo del gobierno de que creo que vamos a ser de los pocos países del mundo que vamos a poder vacunar a toda la población. Eso creo que es un mérito del gobierno. Y es así. El tema es que la población no se desestimule, que no pierda el entusiasmo. Exactamente. No, no, creo que está, diríamos en un término ciclístico, la gente está embalada. Exactamente. El martes fueron los anuncios del gobierno que para muchos fueron insuficientes, para otros no sirven para nada, para otros es más de lo mismo y no se obtienen resultados. Pero en el tema de la educación el gobierno dejó abierta la puerta a que, más allá de que determinó que en la ciudad de Rivera se suspendía la presencialidad solamente en la ciudad de Rivera y que en el resto del país quedaba librado a la responsabilidad de los padres porque lo que suspendían era la obligatoriedad, ¿verdad? Pero dejaba librado a los comités departamentales de emergencia, los ECOED, a que de acuerdo a determinada situación pudieran determinar la suspensión de las clases. Y uno de esos departamentos que vio esa necesidad fue el departamento Rivera, que se generó una polémica porque dicen que usted había escrito en Twitter de que se suspendían las clases, después usted dijo no, a mí me hackearon la cuenta. En realidad nosotros vamos a estar a lo que coordine la ANEP y a lo que diga el Ministerio de Salud Pública en definitiva porque bueno, la situación usted lo acaba de decir, en 30 centros educativos del departamento hay casos de COVID. Las clases en Rivera, más allá de la ciudad, me refiero al departamento, ¿están suspendidas o no? Bueno, bien, nosotros el sábado 13 y veníamos trabajando desde el 3 de marzo y lo sabe el presidente de la República, lo sabe Álvaro Delgado y el ministro Salinas con los cuales tuvimos charlas casi que diarias. Veníamos en aquel momento, mientras miro las imágenes de cuando asumimos el 26 de noviembre, veníamos con, arrancamos con 10 centros al 3 de marzo y 20 casos positivos. El día sábado 13 cuando cité en forma, digamos, de alguna manera urgente el SECOED y por eso estoy en cuarentena hoy porque había un caso positivo dentro de las personas que estaban en esa reunión del día 13, teníamos 25 centros y 44 personas positivas y más de 200 en cuarentena, especialmente en una escuela que teníamos 100 niños en cuarentena. El día lunes, el lunes pasado, el lunes 15, teníamos 29 centros con gente positiva y 72 casos ya confirmados positivos. Eso ha ido increciendo en las últimas horas. No tengo la última noticia porque la Departamental de Salud está cerrada porque están todos en cuarentena, porque el director dio positivo y un par de funcionarios también dieron positivo. Entonces no tengo la última información. Pero hoy, en este momento cuando estamos hablando, me manda un mensaje el presidente del sindicato de maestros donde ellos hicieron el relegamiento de toda la gente positiva que son muchísimos más que los que teníamos el lunes y muchos más centros en forma urgente para que, bueno, que el SECOED nuevamente le hagamos el planteo al gobierno. El día sábado, después de que terminó el SECOED, le mandé mensaje al presidente, al doctor Salinas y a Robert Silva comunicándole que le solicitábamos la suspensión de la presencialidad. Lo de la cuenta es bien fácil. Es una cuenta que la tenía hace mucho tiempo, que no la utilizaba. Alguien la utilizó, ¿verdad? Creo que con buena intención, con buena intención, lamentablemente, no salió de nosotros esa información, logramos recuperar el tweet y la cuenta, borramos, bajamos y anulamos la cuenta de Twitter que yo no uso Twitter. Entonces, en definitiva, lo que no podemos perder de vista es la medida que estábamos pidiendo que todos los que participamos del SECOED, inclusive todos los legisladores departamentales que también habían participado del SECOED, habían entendido que era la mejor medida para que el departamento empezara a reducir la movilidad, cosa que hoy ya se nota habiendo cerrado secundaria y algunas escuelas, creo que una o dos que tienen muchos casos positivos entre los maestros y el personal de servicio están hoy cerradas. Creo que la escuela 96, si no me equivoco, es de la que está cerrada. No tengo el listado acá, pero hay dos escuelas por lo menos que ya están sin clases porque, bueno, afectó a los maestros y al personal de servicio, con lo cual la escuela no puede funcionar. ¿Y secundaria está toda parada? Secundaria está todo parada en la capital. O sea, parada no, digamos, están en clases virtuales. Sin presencialidad. Están abiertos, pero exactamente, el que quiere ir va, el que no quiere ir no va, pero eso ha ayudado a disminuir la movilidad. Solo en materia, en primaria, me decía el presidente que son más de 15.000 personas que se mueven por día. Imagínense, 15.000 personas más la cantidad de gente que va a buscar cuando arrancan las clases de mañana, al mediodía, cuando terminan las clases, cuando arranca de tarde y cuando termina por la tarde también las clases. O sea que, ¿cuántos miles de personas, 20, 25,000 personas nos movemos, o 30.000 nos movemos en el entorno de la educación? Es el, diría que es casi el 40% de la población de la ciudad de Rivera moviéndose todos los días en el entorno de la educación. O sea, la movilidad ahí es muy grande. Enorme, enorme. Y la cantidad de casos positivos también fue exponencial. Pasamos de 10 centros y 20 casos a hoy, 30 centros, el triple y 100 personas positivas. O sea, cinco veces más multiplicamos por 500. Entonces, yo creo que tenemos que cuidarnos. Dos semanas no van a cambiar el nivel educativo y le hemos pedido y hemos insistido a los vecinos que nos tenemos que cuidar, que tenemos que usar el tapabocas en forma permanente cuando salimos a la calle y que nos tenemos que cuidar especialmente en los próximos 40 o 50 días que es cuando vamos a hacer el gran esfuerzo por vacunar a la mayor parte de la población en el departamento de Rivera y en todo el país. Sander, yo le quiero agradecer muy especialmente que nos haya atendido. Deseamos que se recupere pronto, que pueda volver a las actividades presenciales en el gobierno departamental. Aquí, todos, la mayor cantidad de gente que pueda estar a la orden siempre va a ser muy importante. Le deseo la mejor de las suertes en tener que lidiar como departamento fronterizo con un estado como el de Río Grande o Sul con bandera negra. El gobernador de Río Grande estuvo en noviembre en su asunción, por lo tanto, me imagino que usted debe tener una comunicación fluida con Eduardo Leite y evidentemente allí tienen que formar una barrera sanitaria muy potente para preservar a los riverenses y por ende a toda la República Oriental del Uruguay. Es así, hoy por la tarde está marcado el hisopado, voy a debutar, primera vez que me voy a hacer el hisopado en este año y unos días que lleva la pandemia. En la ciudad gemela nuestra que es Santana ya van 60 fallecidos a lo largo de la pandemia. En el día de ayer fueron 4 fallecidos solamente en un día. Es decir, la pandemia no es una broma, es una cosa que nos ha cambiado la vida en este año. Tenemos que ser serios, ser responsables y en nuestro caso que tenemos las mayores dificultades, bueno, seguir redoblando el esfuerzo y poner el brazo para que de alguna manera con la vacuna y con ese esfuerzo del gobierno podamos todos salir adelante y recuperar esa hermosa libertad que teníamos el 13 de marzo del 2020 y que muchas veces no le das mucha importancia, ¿verdad? Pero cuando vivís este tipo de situaciones es cuando te das cuenta de lo que tenías. Hay una falla en el ser humano y es que aprende a valorar las cosas cuando las pierde, ¿verdad? Tendríamos que aprender de esa falla para hacer al revés y cuando tenemos las cosas realmente valorarlas, cuidarlas y abonarlas todos los días para que estén siempre muy rozagantes. Intendente Richard Sander, muchísimas gracias, que tenga una buena jornada, un abrazo a la distancia. Bueno, a ustedes también, un buen fin de semana para todos y ojalá que se subsanen estos problemas del sistema y que nos podamos todos los uruguayos vacunar con la mayor celeridad y que cada día vayamos batiendo récords de gente vacunada y de esta manera vamos a empezar a generar esa inmunidad de rebaño que la necesitamos para que el país empiece a mirar los temas económicos que ustedes ya lo vivieron en verano, ¿verdad? Nosotros hace un año que lo estábamos viviendo sin turistas es muy complejo para la gente que ha perdido el empleo, ¿verdad? Y para los empresarios que están muy complicados. O sea que ese es otro tema que después de la pandemia tenemos que empezar a hincarle el diente con mucha fuerza. Que le vaya muy bien. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, situación complicada la de Rivera como en todo el país pero bueno, Rivera tiene allí a los vecinos brasileños que están on fire. Móvil en vivo, Florencia, adelante. Marcelo, ¿cómo estás? Estamos aquí en el Centro Cultural Paz y Unión en Maldonado porque como les adelantamos verán que estoy muy bien acompañada. Estamos con la compañía GICMA porque son tres, hay presencia femenina. Estamos con Tristán, Epopeya y Santurio que nos van a estar invitando a algo especial para todos los chicos que quieran sumarse y que quieran conocer un poquito más sobre el mundo de la magia. Bueno, ¿qué tenemos para ofrecerles? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola Marcelo, hola la gente y hola a toda la gente que esté mirando. Queremos invitarlos a una edición más de las excursiones mágicas, este taller de magia para niños mayores de seis años en adelante y que, bueno, van a venir a este mundo y a disfrutar de lo que es hacerse magos por primera vez. Un taller iniciático de magia, básicamente. Yo los voy a estar guiando por varios lugares, varios sectores, pero uno de los primeros sectores, el más maravilloso, en el que van a entrar primero es en el de epopeya. A ver, ¿qué nos puede contar epopeya? ¿En qué consiste esta primera parte? Hola a todos y a todas. En la primera parte del taller vamos a construir varitas mágicas. Cada uno y cada una va a construir su propia varita mágica con sus propios poderes y su propia energía y después vamos a pasar por una magia que es sorpresa. Van a tener que descubrirla estando aquí y van a pasar donde el mago Santurio que les va a contar y les va a ayudar y a enseñar cómo tienen que hacer las magias, cómo es el movimiento, la participación del público y el mago. Hola, mago. ¿Qué va a hacer Santurio? ¿Qué les va a enseñar Santurio? Bueno, yo les voy a enseñar lo lindo que es asombrar al público, lo lindo que es dejar una cara de asombro en esas personas que no van a ser cualquier persona, van a ser los familiares. Bueno, ahí estoy diciendo muchas sorpresas, ¿no? Bueno, no quiero adelantar mucho porque es muy linda la experiencia, los invitamos a todos y a todas. A mí me van a hacer aparecer, eso es una sorpresa que yo, bueno, yo la digo, pero me van a hacer aparecer de una máquina que utiliza Tristán, una máquina que a veces la utiliza bien y otra medio mal, pero bueno, esperemos que aparezca todo bien. Y que no desaparezca. Y que no desaparezca, por favor. Todo. La idea aparte es que estén atentas y atentos porque tenemos varias instancias, ¿sí? Pero para que entiendan bien las instancias tenemos a alguien muy especial que es Epopeya que es la que nos ordena todo. Bueno, hay tres fechas, pero hay una ya que está totalmente con cupos, ya no hay disponible, que es el día 30, ya no hay cupos, nos quedan cupos para el día 27 y 29. Cada día tiene cuatro horarios disponibles, o sea, ustedes pueden elegir entre esos cuatro horarios, que es a las 3, a las 4 y media, a las 6 o a las 7.30. O sea, uno de esos pueden elegir para venir a ser parte de esta excursión con un mes maravilloso. Cada excursión aparte es una gran aventura, así que no se la pierdan, no se la pierdan, pueden venir preparadas así con toda su imaginación y aparte se van a llevar muchas sorpresas para en casa poder aprender otras magias. Y recuerden una cosa, si quieren entrar a nuestras redes van a poder ver algunas imágenes, el video que más o menos muestra un poco de este mundo, es arroba compañía punto gikma en Instagram y en Facebook también, ahí pueden enterarse o a los números que por ahí van a aparecer en pantalla, van a poder consultar todo lo que quieran, lo mismo que acaba de decir Epopeya también. Y además seguirnos en nuestras redes y conocer todas las actividades y lo que vamos a estar haciendo porque no paramos, seguimos y seguimos y seguimos. Y tenemos una sorpresa Florencia también para decirte a ti Marcelo que estamos entregándole al canal también una inscripción diaria para los días 27 y 29 para que puedan obsequiar, o sea que a partir de la semana que viene van a empezar a ver sorteos y demás en el canal para que puedan uno de los chicos poder o chicas venir aquí a las excursiones. Así que estén atentas también a la mañana del 11 porque ahí van a poder encontrar estos pases mágicos para venir a acompañarnos. Entonces como decían ustedes y como conversábamos antes, una actividad para toda la familia está especialmente destinada a los chicos obviamente, pero después son los familiares los que van a terminar participando de ver el cierre de lo que son estas excursiones mágicas. Completamente. La idea es que puedan disfrutar en familia, que el niño pueda vivir o la niña pueda vivir el mundo mágico de Magilandia que es lo que estamos proponiendo y que a su vez se vaya con toda la inquietud de poder seguir haciendo magia. pero a su vez mamá, papá, abuela, abuelo, el que venga va también tener una participación muy importante y muy divertida. Y a su vez, bueno, como verán todos los protocolos durante todo el tiempo, esto es importante, todos los niños y niñas tienen que venir con su tapabocas, ¿sí? Que participan todo el tiempo con tapabocas y que ya les vamos hablando de eso y bueno, nada, y cupos muy limitados también por esta razón, así que no se duerman porque ya tenemos algunos cupitos disponibles, así que rápido, rápido. Estamos hablando del 27 y 29 de marzo, ¿no? Son unos días que quedan disponibles, sí. Bueno, entonces le recordamos a toda la gente que pueden acercarse, ya sea por las redes sociales, por el celular, no sé si está en batalla, por las dudas, ¿quieren recordarlo? ¿Quién es el encargado? El celular es 092-205-585. Perfecto. Ahí va para cualquier cosa averiguar o ya reservar su lugar, no se lo pierdan sin duda es una linda oportunidad más en tiempo de pandemia donde no hay pocas actividades para los chicos poder aprovecharlo y conocer un poquito más de este mundo mágico de la compañía Hicma, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres por su tiempo. Muchas gracias, gracias a todos, gracias Marcelo y gracias a la gente que nos está apoyando siempre. Chau, chau. Chau. Bueno, y con este saludo yo me quedo en manos mágicas, puedo decir, y Marcelo, y nos despedimos, le deseamos un muy buen fin de semana y nos volveremos a encontrar el lunes. Muy bien Florencia, muchísimas gracias. El saludo para la compañía Hicma, un beso grande para vos también, gracias por el trabajo de toda la semana, al igual que Julio Rabasa que ha trabajado en la cámara, el próximo lunes estaremos otra vez con nuestro móvil en vivo. Ahora hacemos una breve pausa, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!